La próxima semana será discutido en el Senado el proyecto del Estatuto para la Oposición, cuya creación fue considerada en la Constitución del 91 y hasta hoy no se ha formalizado. El Estatuto de la Oposición quedó incluido en los Acuerdos de La Habana en el punto de participación política. El que gana gobierna, el que pierde tiene derecho de ser alternativa de poder y de ejercer la oposición. Acceso a la información y documentación oficial, uso y réplica en los medios de comunicación, participación en las mesas directivas en el Congreso, asambleas, consejo y juntas comunales y seguridad para sus integrantes son algunos de los derechos que se contempla en el Estatuto de la Oposición. Este proyecto de ley establece un 5% de financiación adicional del fondo de partidos para aquellos partidos que se declaren en oposición. La oposición también podrá participar en la Comisión de Relaciones Exteriores y tendrá injerencia en la elaboración de los planes de desarrollo y de presupuesto. Una sesión exclusiva de la aprobación de los planes de desarrollo y del presupuesto con los partidos de oposición, tanto a nivel nacional como departamental. Según el proyecto, también se crea una Procuraduría Delegada para proteger los derechos de la oposición. La discusión sobre el Estatuto iniciará la próxima semana en las comisiones Primera de Senado y Cámara.